Los verídicos Hace tiempo y no sé dónde estás Me vuelvo loco de tan solo pensar Hace tiempo y no sé dónde estás Me vuelvo loco de tan solo pensar Me vuelvo loco solamente de pensar en ti Me vuelvo loco sin ti yo no puedo existir Me vuelvo loco te necesito junto a mí Yo me vuelvo loco, 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 loco y es por ti Yo me vuelvo loco solamente de pensar en ti Me vuelvo loco sin ti yo no puedo existir Me vuelvo loco te necesito junto a mí Yo me vuelvo loco, 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 loco y es por ti Pasa las horas y yo sufro por ti, vuelve a mi lado mami, no seas así Quiero que vuelvas, que vuelvas a mis besos, te esperes eterna, vuelve pronto mi amor Pasa el tiempo y no se donde estas, me vuelvo loco de tan solo pensar Pasa el tiempo y no se donde estas, me vuelvo loco de tan solo pensar V.E.P. Pasa por favor y dame un quema y los mineras si no estás a mi lado siento que muero de pena No me canso de recordar toda la noche bella que pasamos los dos juntitos tú y yo Si tenías frío mami yo te daba calor, éramos uno en dos haciendo el amor Dime dime lo que paso, dime que te sucedió, ando en busca del perdón, ando digas que no Yo decía que te amaba y que por ti la vida daba fero Tantas mis jugadas, tantas mis andadas, siempre estas decepcionada de este guay que si te ama Mal no ves que hay ni cama, por la mañana, por eso Quiero que duermas, que tu vuelvas a mis besos, te esperes eterna, vuelve pronto mi amor Pasa el tiempo y no se donde estas, me vuelvo loco de tan solo pensar Pasa el tiempo y no se donde estas, me vuelvo loco de tan solo pensar Pasan las horas, pasan los días, pasan semanas, también los meses, mi poco a poco en agonía, siento mi alma como perece Pasan los días, pasan semanas, pasan los meses, también los hay, no te imaginas, juego tu ausencia Mi corazón me hace daño, quiero que tu vuelvas junto a mi, quiero que tu seas mi salvavidas Pasa el tiempo y no se donde estas, me vuelvo loco de tan solo pensar Pasa el tiempo y no se donde estas, me vuelvo loco de tan solo pensar Nos das, me vuelvo loco de tan solo pensar Este es el disco, επ camera music, para que se te quede en tu mente Gregorio, Fiat Play, Conciencia, chéqualo bro Edilita el record, Rodrigues, Miguel que los más tiempo baja, usted lo sabe ya